Hoy te voy a enseñar a preparar un clásico de la comida mexicana. En una sartén, sofreír el pollo con el caldo de gallina Maggie en dos cucharadas de aceite de oliva hasta cocinar. Mezclar el aguacate con el caldo de verduras Maggie, el cilantro y el jugo de limón. Al momento de servir la sopa, poner en el fondo del plato una porción de pollo y una de maíz. Servir la sopa y decorar con el aguacate. Gracias por ver el video.